Sube una pelota, una pelota de oír Yo estaba perdido en una casa surreal Me convertí en un demonio Quien tuve una semilla La semilla fue apartada Por la ayuda de mi familia Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, vera Pero quiero amar el desastre El desastre que es mío Yo quiero acabar, encontrar el camino Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Y después no quiero entrar No quiero correr de este paseo Ahorita yo puedo ser una pelota 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 Ay, yo quiero ser pura Yo quiero ser pura, vera Ahorita yo puedo ser una pelota Ahorita yo puedo ser una pelota Ahorita yo puedo ser una pelota Cheers Ahorita yo puedo ser una pelota